La presencia de la señorita Atlántico, Alba Lucía Mercado Cepeda. Alba Lucía tiene un modelo que fue confeccionado por la casa de diseño especializada en trajes de gala de su ciudad, Dona's Shop. Dicen los diseñadores que se inspiraron en una libélula para el traje de la niña morena de sabana larga, en tonos plata y palo de rosa. La blusa tiene un cuello que es a la vez mangas, parecen dos alas colocadas sobre los hombros. Carlos Suárez ha sido su maquillador y su peinador durante todo el reinado de belleza. Es Alba Lucía Mercado Cepeda, la señorita Atlántico, estudiante de psicología en la universidad de su ciudad. Es hija de Alfredo Mercado, Brian y Alba Cepeda. Trigueña, ojos café, cabello castaño oscuro. Cursa segundo semestre de psicología en la universidad del norte. Sus aficiones, la lectura y la música. Su color favorito, el blanco y su aspiración culminar su carrera. En pantalla, la señorita Atlántico, Alba Lucía Mercado Cepeda. El maestro Jaime Llano González está acompañando con estilizaciones de música de distintos sitios de nuestro país el desfile de todas las candidatas en la noche de hoy. Le corresponde ahora el turno a la representación.